El Black Metal tiene exponentes en su mayoría masculinos, sin embargo un buen oyente de este radical género del True Metal sabrá que tiene un personaje muy característico, una vocalista y muy importante mujer en dicha escena. Sin duda alguna el Black Metal alemán es tan bueno como ir a un restaurante fino, todo lo que está en la carta es exquisito papá y único de este lugar. Hoy hablaremos de Onielar, cuyo nombre real es Yvonne, y este es su apellido, vocalista de la banda Darknet Noctur Slauterkult, banda de Black Metal alemán. Esta banda se considera una de las bandas tradicionales del Black Metal por su sonido crudo y salvaje. Pero bueno empecemos en orden, ella actualmente es vocalista desde el 2016 de la banda Bethlehem, con la cual grabó dos álbumes de larga duración. Pero antes de estos dos álbumes participó en las voces de la primera canción del álbum de esta misma banda llamada Esto, y dicha canción es... Después sí formó parte ya de la banda en concreto y como tal, y grabó con ellos los dos álbumes mencionados anteriormente. El primero de ellos lleva el mismo nombre de la banda, el cual fue Dado a la Luz, el 2 de diciembre del 2016 y consta de 10 temazos. Y luego grabó otro álbum con ellos llamado Libedish Lear, lanzado el 17 de mayo del 2019 en formato de Digipack con 9 temazos que son una reputería. Ahora por si no lo sabías, que asumo que realmente no lo sabes, sucede que ella participó como voz secundaria para la canción de Vitalized Shed del álbum Pentagramatón de la banda Entrone. También participó como la segunda voz en la banda Purgatory en las canciones 2 y 9 del álbum Cultos Luciferi de Splendor of Shells, álbum lanzado con 9 temas el 30 de mayo del 2008. Principalmente y como dijimos al principio, ella se ha dado a conocer más a través de su proyecto principal llamado Darkened Nocturne Slaudercule. Dicha banda tiene referentes como Tia Juder, Gorgoroth, Entrone, Carpathian Forest, Marduk, Mayhem, Asagrum, Behexen, Inquisition, entre otras más. Con esta banda ha participado en la grabación de un demo, tres splits, un compilation y seis larga duración, los cuales son Su álbum debut, The Follow the Calls for Battle, de ocho temas lanzado en agosto del 2001. Nueve temas del Nocturnal March, lanzado en julio del 2004, limitado a 3.500 copias. Hora Nocturna de ocho oscuros temas, álbum que vio la luz el 6 de noviembre del 2006, limitado a 2.500 copias. Saldorian Spill, publicado en Halloween del 2009, con ocho resonantes temas. Este álbum es un ícono, Necrovisión, lanzado el 25 de enero del 2013, escúchalo completo y sabrás por qué. Su más reciente álbum a la fecha es Mardum, de 10 temas, lanzado el año pasado, el 12 de abril del 2019. Aunque hay datos de su vida que aún se desconocen, aún así no deja de ser llamativa su carrera musical y su experiencia en grandes bandas, pues es gracias a su hechizante y recia voz que logra captar la atención del más radical hasta el más nuevo en la escena del black metal. Ella actualmente, cabe destacar, que forma parte de Bethlehem y Darkened Nocturne Slaughter Cult. ¡Qué belleza, ame! Únete a nuestra comunidad de Blackson en nuestras redes, en Facebook e Instagram como Blackson Producciones, Twitter como Blackson Dice, por favor, todo va pegado. No lo vayas a escribir separado, no seas pendejo. Y también tenemos un canal único para subir contenido de las bandas de Latinoamérica. Si quieres participar en dicho canal, solo escríbenos a este correo. El canal se llama Blackson Music. Y ya por último, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Estoy tratando de averiguar si esa bondad sirve o qué vaina, men. Si quieres oír más acerca de bandas o personajes de la escena del metal, te recomendamos dos videos para que escojas el siguiente programa. Soy Sergio Rocker de Blackson, nos vemos, mechudos. Soy Sergio Rocker de Blackson, nos vemos, mechudos.